¡Suscríbete al canal! Gracias a las redes sociales y a la cantidad de información que viene de viajar muy muy rápido, están empezando a suceder estas cosas, la gente está empezando a alzar la voz, está empezando a perder el miedo a hablar de esas cosas, creo que es un momento muy importante, es muy importante el fenómeno que sucedió aquí en donde miles de actrices se sumaron, yo la verdad he sido muy afortunada, nunca me ha tocado vivir una historia así, pero no dudo que suceda en el mundo de la televisión, del entretenimiento y de muchas cosas más. Entonces, creo que es un momento para ser valientes y decir, a ver, si yo también, entonces, ¿por qué no vamos a señalar qué pasó? Y creo que es un momento importante en tu vida, en tu tanta historia.